Sí, lo que estabas comentando, bueno, Lucas tiene esta idea de que el globalismo va a prevalecer, yo creo que también, y se va a dar principalmente por lo de la pandemia, porque se ha notado que si no hay un esfuerzo coordinado de todas las naciones, si no estamos todos más o menos en la misma página, vuelven la segunda, tercera, cuarta ola, y el tema de las vacunas ahora está sostenido por una colaboración global. Y si no somos capaces de llevar vacunas a todo el mundo, da lo mismo hacer vacunas a un país, como se ha hecho con otras vacunas antes, que ha sido muy proteccionista, como Trump que estaba a punto de comprarle todas las vacunas a Alemania, pero hoy en día tienes a Pfizer y AstraZeneca, creo, haciendo pruebas en Chile de vacunas, viendo para ver si funciona. Entonces, quizás este mismo sentimiento del globalismo, de ya la caída, creo que van a caer como dominó los autoritarismos de derecha, también va a ser un impulso de, probablemente sigo lo del TPP11, todo esto va a impulsar un grupo, un mundo más globalista, donde sí van a haber ganadores y perdedores, pero me parece que al menos en términos de calidad de vida va a ser demasiado importante tener esta concepción del mundo global, no como un enemigo, sino como, lo mejor es formar alianzas si queremos que no se muera tanta gente en la próxima pandemia. Eso más o menos. ¿Quién es la tesis Harari? No, está bien. ¿Sabes? Es decir, ojo, no sé, yo personalmente, a título personal, una cosa que he aprendido, que puede parecer muy obvia, es descubrir que... Todas esas historias horribles que has oído de pequeño, de la guerra, del no sé qué, la dictadura, tal, que pueden pasar. Que cuando hablas... A mí, mira, uno de los... Fíjate, para mí uno de los mayores problemas que tenemos en España y en Latinoamérica es esa concepción que yo creo que a lo mejor está muy enraizada con la cultura, perdón, católica. Claro, en el catolicismo tú te puedes siempre... Todos los pecados tienen perdón. Con lo cual, siempre hay una noción de que... Bueno, si mañana te suben los impuestos, no te preocupes, que seguro que ya encontrarás algún modo de no pagarlos. Si mañana te ponen tal ley, no te preocupes, que ya encontrarás un modo de sortearla. En España, por ejemplo, jamás verás a nadie protestar por los impuestos altos. Ahora eso sí, ni Dios paga los impuestos. Si puede... Bueno, hay una evasión fiscal, una economía sumergida, creo que del 20%. ¿Por qué? Porque si el fontanero puede hacerte la factura sin IVA, te la hace, ¿sabes? La gente tiene esa noción de que, bueno, esto es lo que dice la ley, pero... Venga, improviso un poco, ¿sabes? Y en Latinoamérica, pues también es parecido, ¿no? Al final tenemos esa misma cultura latina de, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, entonces muchas veces hay gente que está dispuesta a defender ciertos postulados políticos porque en el fondo nunca se ha llegado a plantear cómo sería aplicar eso a la realidad. Ahora, por primera vez, estamos descubriendo lo que significa tener un toque de queda. Lo que significa estar confinado en casa. Que, ojo, que no es simplemente decir, en este país hace falta mano dura. Y que llenarte la boca en Twitter y decir, aquí hace falta mano dura. Y acabar con los capitalistas o... Triplicar los impuestos para los ricos. A mí me da igual, yo pagaría impuestos contentos con tal de ver a los ricos pagar lo que deben. O necesitamos mano dura contra todos estos homosexuales o lo que sea. Bueno, ojo. Ojo. Que es que ahora estamos viendo que ese tipo de ideas al final tienen sus consecuencias. No estoy diciendo que esté en contra del confinamiento ni nada, pero cuando ahora decimos, oye, pues a lo mejor hay que confinar a la gente, terminamos confinados, terminamos en cuarentena. Ahora estamos, aquí en República Checa, en España, en toda Europa, tenemos toque de queda. Estamos, yo creo, viviendo las decisiones que están tomando los políticos hasta sus últimas consecuencias. Entonces, espero que eso nos haga madurar como sociedad y darnos cuenta de que cuando se pide algo, ten cuidado que lo puedes tener. En Chile nos pasó, justamente porque nuestros padres nos contaban a nuestra generación como una especie, casi como si se hablara de la Segunda Guerra Mundial, me imagino, para los europeos, lo que fue la dictadura de Pinochet y el toque de queda. Y era como yo, cuando me decían que mis papás iban de fiesta de toque a toque, era como, qué increíble que el Estado pueda tener tanto poder sobre los seres humanos para decirte a qué hora vuelve a casa. Y pareció una historia, como cuando uno ve una historia de la Segunda Guerra Mundial, así como historia lejana, a pesar de que la vivieron nuestros padres, nosotros ni de cerca. Y ahora, primero con estallido social nos dieron unos 4 o 5 días de toque de queda y fue así como horroroso. Y bueno, un par de meses después ya teníamos el coronavirus y la verdad es que ya se nos está haciendo como bien y vivir. Y ahí es increíble el poder que tiene el Estado sobre la vida, o al menos lo que puede ser algo como la pandemia, que requiere una organización más parecida a Norcorea, que era, no sé, la sociedad ideal anarcocapitalista. Entonces, eso ha sido increíble.